Dios te bendiga, estás en tu programa Mujer Renovada, el programa para la mujer que quiere conocer más de su amado Señor y por supuesto que desea unos cambios en su vida. También te recordamos que pertenecemos al Ministerio Celestial Central Los Ángeles bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes y estamos ubicados en el 8400 Sur Juver Street, Los Ángeles, California. Nuestro CIDCOD el 90-044 y nuestro número de teléfono el 323-789-1665 en donde tú puedes hacer tus llamadas para tu petición de oración o cualquier información que necesites de nuestra congregación. Dios le bendiga hermana. Hermana Niki, Dios le bendiga. Y aquí estamos contigo para volver a compartir un tema maravilloso y ahora queremos hablar sobre que Dios quiere que nuestros ojos sean abiertos, ¿verdad hermana Ruby? Es una bendición de que Él quiere abrir nuestros ojos espirituales porque ante todo sobre eso es que se va a hablar. Y vamos a llevar nuestra lectura en Hechos 9-11, hermana Ruby, por favor. Bueno, vamos a leer nuestras Biblias en Hechos 9-3-6, hermana Niki. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así es, también tenemos en Hechos 9-11, dice así, nuestro Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a Saulo, de la ciudad de Tarso, porque aquí él está orando. Y el versículo 15 dice, el Señor dijo, levántate y ve, porque él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y entre los hijos de Israel. Y el versículo 16 dice, porque yo les mostraré cuánto habrá de padecer por causa de mi nombre. Y el 18, y en ese momento cayeron de sus ojos algo parecido a escamas y los ojos le fueron abiertos y levantándose fue bautizado. Sobre estos versículos vamos a estar compartiendo sobre los que le dio hermana Ruby, sobre los que les leí yo en este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos ver lo que tuvo que pasar Saulo, ¿verdad? A pesar de la persona que era. Y Dios quiere que nuestros ojos sean abiertos y para esto es necesario que pasamos un proceso y este proceso fue el que pasó Pablo, ¿verdad? Y yo traigo el significado de instrumento que es aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. Elegido, que es predestinado, se aplica a un conjunto de cosas del que se ha ido escogiendo lo mejor, dejando los elementos peores, ¿verdad? Y también de la palabra escama, que viene del griego lepis, que significa costa, cáscara, ojuela. Y que los que han estudiado sobre la piel y sobre la medicina dice que es una lámina formada por células epidérmicas unidas y muertas, que se desprenden espontáneamente de la piel. Yo sé que eso ya es hablando de nuestra piel, pero lo que a mí llamó la atención que son un grupo de células unidas y muertas, ¿verdad? Lo que son las escamas. Entonces, qué tremendo porque acordémonos del versículo que yo leí de que escamas fueron lo que le pusieron a Sá. Tenía escamas en los ojos. Exactamente. Pero también usted nos trae un poquito de sobre quién era Saulo, cómo era Saulo, por qué queremos compartir esto contigo, porque así nosotros podemos tener más entendimiento de lo que Dios hizo en la vida de él y también de lo que Dios va a hacer en nuestra vida a través de la palabra. Hermana, por favor. Sabemos que en los días de Pablo eran los días donde hubo mucha persecución. Tenemos el caso de Pedro y de Juan que los metieron en la cárcel. También tenemos el caso de Esteban que fue apedreado por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y así muchas gentes fueron atribulados, ¿verdad? Saulo perseguía y asolaba a la iglesia. Él era uno de los que más batalla causó a la iglesia. Él perseguía a los hijos de Dios. Dice aquí que asolar significa destruir, arrastrar, devastar. Llevaba a los hombres y mujeres judíos a la cárcel y tenía autorización de los principales sacerdotes. O sea, él era un hombre influyente. ¿Por qué? Porque tenía cartas de permisos para seguir a los cristianos, ¿verdad? Pero los cristianos, dice la palabra de Dios, que ellos se juntaban en oración. Ellos estaban siendo atribulados, pero no desfallecían, ¿verdad? Y aún cuando ellos fueron esparcidos y separados, dice que en el camino iban predicando del Evangelio. Y muchos se convertían y eran sanados también. Entonces no dejaban, por causa de la persecución, no dejaban el bendito Evangelio de Dios. Saulo no dejaba de perseguirlos y ocupaba su tiempo en asolar a las iglesias, ocupaba su tiempo en... Se fijó. Él tenía fija su mirada en estar atribulando y persiguiendo a las iglesias y a los hijos de Dios. Así es, que tremendo, ¿verdad? Porque como uno es o fue antes de venir a los pies del Señor. Exacto. Porque eso es lo que se está hablando de él, cómo él era, ¿verdad? Como también, si nosotros pudiéramos analizar un poquito, que pusiéramos a recordar en qué momento, qué éramos capaces de hacer, cómo era ese caminar que nosotros teníamos cuando no conocíamos al Señor. Tenemos que pensarlo. ¿Por qué? Porque entonces podemos ver cómo el cambio que hubo en Pablo, que en Saulo, perdón, que el Señor hizo, ese mismo cambio también lo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces, qué importante que nosotros podamos, de veras, ver y analizar eso. Cómo él se comportaba, como decía usted, cómo él testaba con esa meta de ir y destruir a las personas. Y cómo para nosotros, hermana, yo ahorita pensaba en este momento, cómo para nosotras es tan difícil aquellas metas que nos ponemos en el Señor, no cumplirlas, no hacer nada. Y cómo él iba y hacía las cosas, ¿verdad? Y la autoridad que tenía. Y también a nosotros el Señor nos ha dado la autoridad, ¿verdad? Dice que nosotros podemos hoyar serpientes y ponerlas en la planta de los tropes. Entonces, nosotros también tenemos una autoridad de parte de Dios. Pero rápido, rápido nos alejamos de aquello que planeamos hacer para el Señor. Si es para servirle, si es para buscarle. A veces decimos, voy a llenar una semana, ya no llenamos en la semana. Y cosas por lo parecido. Entonces, qué tremendo, porque dice que a él no le importaba ir hasta donde fuera. Él recorría distancias para ir a atacar a los creyentes, ¿verdad? Entonces, imagínense, a nosotros nos cuesta recoger distancias para ir a buscar a nuestro Señor. Es que de veras que esta es una enseñanza maravillosa. Porque todo eso que usted nos ha estado compartiendo, hermana Rubí, en realidad nosotros deberíamos analizar. Y ponernos una meta, yo siento, en el Señor de no parar en hacer aquello que nos hemos fijado en nuestra meta, en Cristo, de no parar, sino que de seguir adelante. ¿Por qué? Porque él tuvo que pasar un proceso bien fuerte. Hasta que ya el Señor hizo las cosas, ¿verdad? Y lo ven lindos, como él tuvo su primer encuentro con el Señor, ¿verdad? Ahí en Damasco, con los versículos que usted nos había leído, ¿verdad? En donde el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, verdad? Entonces, eso es el primer encuentro que él tuvo con el Señor, hermana Rubí. Sí, bien lindo su encuentro, ¿verdad? De Pablo, de Saulo, en ese entonces. Es como nosotros, lo veo así, hermana. Saulo perseguía. Nosotras quizá éramos acosadoras, hasta cuando no éramos cristianas, no conocíamos del Señor, acosábamos, molestábamos, perseguíamos, nos burlábamos, hacíamos bullying, como dicen acá, de las personas cristianas. ¿Y por qué vas ahí? Y eres un aleluya. Eres solo iglesia, iglesia, iglesia. Entonces, sin saber, ¿por qué? Porque estábamos ciegas. Exacto. Teníamos esas grandes escamas, no podíamos ver, pero vino nuestro tiempo. Y así como Saulo tuvo su primer encuentro con el Señor, a nosotras nos llegó nuestro bendito día que el Señor escogió para que nosotras también tuviéramos nuestro encuentro y que esas escamas fueran quitadas de nuestros ojos. Entonces, por eso podemos decir hoy, gracias, Señor, gracias, Padre, porque ahora podemos ver con esos ojos espirituales que antes no. Y hasta, Señor, perdóname si le hice daño en el corazón a tales personas, ¿verdad?, antes de conocer al Señor. Gracias. ¿Verdad? Y aún siendo cristianas, a veces actuamos como antes, como Saulo antes actuaba, porque después era Pablo, pasó un proceso, hermana. Él pasó un proceso. ¿Por qué? Porque después de que él tuvo su encuentro con el Señor, él empezó a predicar y estaba haciendo, pero ¿saben qué? Le tenían miedo. Gracias, escritores dicen que le tenían, no, es que él mataba y él perseguía, mejor de lejitos. Pero el Señor va haciendo el proceso en nuestra vida. Entonces, también, así como Pablo pasó ese proceso, también nosotras estamos pasando ese proceso, ¿verdad? Y fijemos ahora nuestra mirada, porque ya podemos ver, nuestra mirada fija en el Señor. Exactamente, eso es bien importante, ¿verdad? Porque si nosotros, en realidad, no desviamos nuestra mirada, hermana, podríamos entrar al proceso de que pueda suceder algo como le pasó a él, ¿verdad? De que le tuvieron que quitar la vista para aquí. Porque dice que en esos tres días que estuvo él así, porque recordemos que fue Ananías al que mandaron para que le fueran a imponer manos, que llegara a la casa de Pedro, ¿verdad? Todo eso lo dice, lo pueden leer ustedes en Hechos, desde el 8 pueden empezar, capítulo 8, capítulo 9, todos los versículos, ¿verdad? Entonces, ahí se puede ver más detenidamente, ustedes pueden ver más qué fue lo que fue impactando, pues, en la vida de él. Y qué tremendo, porque dice que él estuvo tres días, estuvo sin ver, y no comió ni bebió. Entonces, qué proceso también tan difícil. Pero, ¿para qué tuvo que esperar todo eso? Nosotros muchas veces esperamos hasta que algo nos suceda para entonces ponernos a orar, ¿verdad? Porque le dice, en uno de los versículos de los que yo leía, ahí dice, nuestro Señor le dijo, levántate a Ananías, ¿verdad? Y ve a la calle que se llama derecha y busca la casa de la ciudad de Tarso, porque aquí él está orando, estaban hablando de Saulo. Entonces, cómo ahí estaba él ya en una búsqueda, ¿verdad? En ese momento en que estaba, en todo ese proceso difícil, en donde lo estaban sacando. Y hasta te estaba teniendo una visión. Estaba en ese momento, estaba como lo iba a ser sanado. Exactamente. Y de donde lo estaban sacando de lo que era su vida pasada, porque ahí fue el proceso donde los estaban sacando de la vida pasada. Entonces, qué interesante si nosotros lo podemos acoplar a nuestra vida actual, hermana, el que nosotros cuando estamos en los procesos, ¿verdad? Si estamos buscando al Señor, estamos, ahí sí que no comió, no bebía, estamos ayunando, lo podríamos decir así, que nosotros, pero que cuando ya hay ese cambio, ya en realidad nos pongamos como se puso ya Saulo, firme, ya hacer todo lo contrario de lo que hacía antes de venir al Señor, ¿verdad? Pero a veces es triste, hermana Rubi, de que se continúa haciendo lo mismo que se hacía en el pasado, ¿verdad? Usted me llamó la atención, me dice, a veces nosotros éramos acosadoras o así, y usted ponía el ejemplo también de acosar o hacerle burla a las personas que eran cristianas. Pero, ¿qué hay de hoy que estamos en el camino del Señor y que estamos acosando, hermana, a veces a quien no nos pertenece, por decir, hablando a las mujeres, o haciéndole burla a otras personas, o la queremos matar? ¿Saben cómo se puede matar? Hablando, chismeando de las personas. Entonces, qué tremendo de que si nosotros estamos en una posición así, no hayamos que ese encuentro que se ha tenido con el Señor, no hayamos de veras soltado todo lo que el Señor quiso gritar. Entonces, que nosotros ahora podamos, a través de esta palabra, a través de ese cambio que hubo en este varón que está ahí en la palabra, y que hemos escuchado de hablar muchas veces, porque no es primera vez que hay un tema de estos. Hay muchos temas porque la palabra es infinita. La palabra del Señor es maravillosa. Pero el Señor siempre hablándonos en donde nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué es el encuentro en realidad que nosotros hemos tenido con el Señor, hermana? Sí, me llamaba la atención, hermana, que Saulo, desde su primer encuentro con el Señor, se puso a orar. Qué tremendo. Y ahora que nosotros estamos en Cristo, nos dicen, hermanas, vamos a orar. Y algunas hermanas dicen, ya otra vez. ¿Por qué no ora ella? ¿Verdad? ¿Por qué estamos con las actitudes de antes? ¿Verdad? ¿Y por qué yo voy a orar con ellas si todas son carnales? Entonces, ya nos ponemos en una posición donde pensamos que nosotras somos más que otras hermanas. Y no es así, mis hermanas. Tenemos que estar unánimes. Dice que los apóstolos y todas las personas que estaban buscando de nuestro Señor Jesucristo, estaban unidos en oración. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados, estaban siendo devastados. Más sin embargo, ellos buscando del Señor. Entonces, ahora no estamos muy lejos. Estamos siendo perseguidos. Quizá en otros países se ve literalmente, pero aquí es espiritualmente. Uno no sabe qué cosas se mueven espiritualmente. Entonces, tenemos que estar unidas en oración, orando unas por otras. Exacto. ¿Verdad? Y volvamos a esos tiempos gloriosos donde, si Saulo no le dijeron, mira, ahora vas a empezar a orar. Porque ya aceptaste al Señor, ahora se sigue así. No. Él solito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Amén. ¿Verdad? Entonces, Saulo era el perseguidor, el acosador, el que seguía, el que se fijó, fijó los ojos en todos los cristianos, que los quería meter a la cárcel, que insinuaba a matarlos, que los perseguía, perseguía a la iglesia. Pero Pablo fue un apóstol llamado. ¿Verdad? Un apóstol, un siervo de Dios, era otra persona, totalmente, amaba al Señor. Así fue, así es, fue escogido, ¿verdad? Fue escogido como instrumento. Fue escogido como instrumento. Ahí lo dice ahí, Hechos 9.15. Amén. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es instrumento escogido. Así le dijo a Ananías, ¿verdad? Que fuera ese lugar. Sí, porque Ananías le dijo, Señor. Porque tenían miedo lo que ustedes. Sí, le tenía miedo, Señor, pero él, el Señor, tal vez el Señor no sabe quién es. Sí, sí sabía quién es. Y dice que, dice, es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces, qué tremendo, porque podemos ver que ser escogidos, ¿verdad? Es algo bien especial. ¿Por qué? Porque pasamos a ser instrumentos útiles a las manos del Señor, ¿verdad? Como cumpliendo un propósito por el cual fuimos escogidos. Porque así fue como fue con Saulo, ¿verdad? Que ya era el propósito del Señor. Porque ahí podemos verlo bien claro. Cómo le habla a Ananías cuando estaba durmiendo. Cómo le dice que se levante. Cómo le dice que vaya para allá. Y el Señor no le explicó tantas cosas. No le dijo, yo ya me encontré con él. Yo ya le dije, ¿por qué me andas siguiendo? No, no, ve y ora por él. Pues ve y pone manos. Entonces, qué importante el que si nosotros nos sentimos y estamos con esa certeza, hermana Rubi, de que somos escogidas para instrumento, ¿verdad? Y tiene que haber esos cambios en nuestra vida. ¿Para qué? Para que entonces podamos hacer lo que el Señor quiere que nosotros. Ese es parte de lo que el Señor abre nuestros ojos espirituales. El que nosotros estemos con esa certeza de que somos escogidos. Amén, amén. ¿Hermana Rubi? Sí, hermana. Que nada nos quite, nos desaliente. Que ningún Saulo que venga a decirnos a nuestros aídos, tú no, tú porque eres cristiana, o a reprocharnos cualquier cosa, o simplemente porque no les caemos bien, que no venga a desalentarnos, mi hermana. Exacto. ¿Verdad? Sino que nosotros ya tenemos esos ojos espirituales y sabemos quién es nuestra meta. Sabemos a quién le estamos buscando. Sabemos a quién nos estamos consagrando. Entonces, que nada, ninguna palabra de cualquier... Saula, ¿verdad? Exacto. Sí. No, cualquier palabra de desaliento que venga a nuestras vidas, hay que decir en el nombre de Jesús. Yo no tomo para mí eso. Señor, simplemente hay que orar por esa persona y seguir adelante, mis hermanas, seguir adelante, porque ahora eso era nuestro pasado. Ahora estamos en presente, presente de Dios, presente que estamos con nuestro Señor Jesucristo, alabándole, buscándole, orando, queriendo ser mejores cada día, que ahora nuestra mirada está fija, pero fija en el Señor Jesucristo. Amén. Y nuestros ojos han sido abiertos. Amén. Dice que el ser instrumentos escogidos no es por voluntad propia, sino para ver la soberanía de Dios sobre sus hijos. Amén. Améluya. Y eso lo encontré yo, hermana, en 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. O sea, todo eso de los cambios que va a haber de la soberanía del Señor en nuestra vida va a ser la gloria y el poder del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que si hemos sido escogidos, es por un plan divino, es por un propósito para que estemos aquí, pero tenemos que, ahí sí que el dejar que Él nos limpie, dejar de que nosotros pasemos por procesos bien difíciles de sufrimiento y de dificultades, pero ahí es donde se nos va a ir moldeando lo que va a ser el cambio en nuestras vidas. Y vamos a ser mujeres llenas del Espíritu Santo. Exactamente, porque cuando nosotros ya entendemos esto en nuestro corazón, hermana, entonces de verdad seremos un instrumento en las manos del Señor. Ya no vamos a ser un instrumento de deshonra, sino vamos a ser un instrumento útil y de honra para el Señor. Así es, y lo podemos ver en todo, leemos todas las cartas de Pablo, podemos ver, verdad, todo como Él fue subiendo, porque Él no se quedó allí. Él no se quedó. No, Él llegó, Él iba a ir escalando. Así como estaba fijado en molestar y en acosar, Él después se dedicó su vida al Señor. Exactamente, entonces que nosotros podamos, verdad, de que ya el Señor ya nos escogió, ya el Señor ya nos llamó, ya nos quitó las escamas de nuestra vista, entonces que nosotros podamos continuar, pero escalando más en el Señor, siendo mejores mamás, siendo mejores hermanas en Cristo, mejores trabajadoras. A veces dejamos mucho que decir en nuestros trabajos, hermana, en nuestro vecindario. La gente después la está aún invitando, tal vez a la iglesia o algo, y no quieren, porque no hubiera. O simplemente, no le hablo para que, cada quien en su casa y no hablo. No, hay que hablar de nuestro Señor Jesucristo, para que otras almas también conozcan de Él, así como alguien nos habló a nosotras un día, también nosotros no callemos. Si aceptan al Señor, va a ser una perlita para nuestra corona. Así es, y que ellas puedan tener también, o ellos, depende, ¿verdad? Ese encuentro también, como tuvo Saulo, como lo hemos tenido nosotras con nuestro Señor, y que el plan de Dios se cumpla en la vida de esas personas. Entonces, ¿cuánta necesidad hay ahorita? Y nos enfocamos, como usted decía, solo en nosotros, y solo encerradas ahí en nuestra casa, o solo hablando con otras hermanas, ¿verdad? O solo metidas en el Facebook, y nada de que hacer la obra del Señor. Bueno, si va a estar, por lo menos ponga un texto de vez en cuando. Pero mejor si no se está, ¿verdad? Lo importante es que dejemos que el Señor haga esa obra maravillosa que quiere en nuestra vida. Él quiere abrir nuestros ojos espirituales, Él quiere quitar esas escamas, porque qué tremendo, ¿verdad? De que una persona, de veras, una persona ciega no mira qué es lo que está a su alrededor. Entonces, podría decirse, bueno, por eso está haciendo tantas cosas feas, porque no mira, por eso la forma que se viste, la forma que se conduce. Pero una persona que el Señor ya abrió sus ojos, eso es diferente, porque ya tenemos que dar el testimonio fiel de la palabra del Señor. Así que te hacemos la cordial invitación de que si tú estás ahí y no has aceptado al Señor, abre tu corazón y dile que entre el Señor a tu corazón y que perdone tus pecados, ante todo que perdone tus pecados. Y si te has alejado también, vuelve a tu Señor. Él está con los brazos abiertos para ti este día y Él te ama como hija, lo que Él no ama es el pecado, pero Él está dispuesto a recibirte en sus brazos el día de hoy. Así que si tú tomas esa decisión, llama a nuestros teléfonos en batalla, ahí hay siervos y siervas que van a responderte y llorarán por ti, hermana Ruth. Amén. No dejes para otro día este encuentro que Dios quiere hacer contigo, para quitarte esas escamas de los ojos, esas vendas de tus ojos. Así que en el nombre de Jesús te hacemos la invitación para que busques del Señor, para que te acerques a una congregación y mejor si es aquí con nosotros que vas a tener palabra revelada. Así es de que abre tu corazón en esta hora, abre tu corazón, Dios te ama. Así es y recuerda que estamos aquí para bendecirte y para orar por ti. Que Dios te bendiga y que disfrutes tu semana. Dios te bendiga. Pasa una semana de victoria en Cristo Jesús. Amén.